Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Aquí estamos de vuelta, de vuelta, sí, Luna con el pueblo, todo el mundo en sintonía a esta hora, en todo el país y en el extranjero, que tenemos una gran, gran, gran teleaudiencia en los Estados Unidos Y que la internet nos hace universales, señores, la internet nos une, nos pone como tan cerquitita de la gente Nos aleja y nos acerca, exactamente Así es, así es Sí, es verdad Miren, el director de la DGEI, Impuestos Internos, envió un comunicado al señor Catalino Correa Isiano, quien es el Contralor General de la República Para que investigue, para que investigue, que funcionario, que hay muchos funcionarios en este país, hay algunos, no sé si alguien Tienen más de un sueldo Es algo lo que, lo que Doña Milagro Ortiz Vos pidió que se le diera a conocer de todas las instituciones del gobierno Que se haga un chequeo para ver, porque se atreve todavía a ver gente que cobre de aquí y que cobre de allá No, y como dice, como dice Girón, que en la nómina del Sestur, habían personas que cobraban hasta 14 veces Sí, que ya no encontraban a más personas para poner Ya no encontraban, como, ay Dios mío Y no sabían qué hacer Yo no entiendo, yo no entiendo esa parte, de verdad Girón, el mayor Girón, que es, no sé si ustedes han visto todos los memes ¡Ay, Girón! Que han salido Luego que Girón se paró ahí, empezó a hablar y la gente ha hecho memes El que más me gustó fue Oye, pero Girón se llevó un chit y se lo metió a la cabeza ¿Tú sabes por qué fue tan contundente hablando? Porque hablaba con la verdad Hablaba con la verdad Porque no estaba, no orquestó ningún discurso Ese señor no hizo ninguna e, e, nada Y tuvo la oportunidad de ver al señor Girón por más de casi dos horas y media, casi tres horas Exponiendo todas las razones Una por una Mira mi hermano Dicen que el, 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 este muchacho, el dominicano, Carlos Silver Sí Es Carlos Silver, ¿verdad? Sí Que estaba intentando entrar al récord Guinness con más horas cantando Entonces él se llevó el récord ya El récord Sí, porque cantó por varias horas ahí consecutivas Usted iba a decir que le gustó el meme nominado como cantante Ah, cantante del año Sí, a los soberanos Dios mío, no Pero este señor dijo cuantas cosas que de ser verdad Según el, el Ministerio Público, según la amiguita suya Jenny Berenice Sí Según Jenny Berenice y Wilson Camacho Ellos dicen que todo lo que este señor Cantó Cantó Ellos tenían la prueba de todo eso Pero él mismo De ser así Félix solo dijo Él mismo lo dijo Félix Porte salió a hablar y dijo que Se veía Félix como con el ánimo en el suelo Félix dijo No sé si era por las tantas horas que había tenido allí Pero yo creo que había algo más Sí, porque él dijo que esas acusaciones y esas declaraciones No se pueden tomar como pruebas porque es imputado Pero como tú dices, Peter Jenny Berenice y Wilson Camacho Le han asegurado tener pruebas de todo lo que él habló allí Y Jenny Berenice ha pedido Se ha pedido que este señor vaya a prisión domiciliaria Domiciliaria Que no vaya a la cárcel Son tantas cosas de que hablar de eso Pero por ejemplo Yo voy al banco Y si son más de 100 mil pesos Comienzan a investigarte Y este señor Un día tú te pasas Este señor Duró como una hora Diciendo mire Que me llamaban a las 9 de la mañana Que tiene que hacer un depósito de tanto Para una misa que va a ser la 150 mil pesos 150 mil Pero eran interdiario Y que las misas eran Ay Dios mío Interdiario Se pagaban Increíble Este señor Diario Diario Hacía más de 8 o 10 transferencias Diario Entonces Peter También hay complicidad en el banco Porque a ti no te lo permiten Es lo que digo Es lo que digo No te lo permiten Relaciones Tú sabes que en los bancos Hay personas que entran a trabajar a un banco Y se hacen de dinero Porque reciben Reciben dinero De personas Para que le faciliten Le agilicen los procesos Y donde quiera señores Se puede Se delinque donde quiera Usted va Mire Yo quiero hacer un depósito Yo lo tengo ahí Sáquelo de mi cuenta Y los regalitos Ya mira ¿Qué le ponemos? Yo lo pregunto Este señor Yo me imagino Que no le preguntaban nada Eso no iba Ponme 300 mil pesos A Francisco No porque eso Eso se hace también Él lo hacía Me imagino que vía internet Transferencias Pero aparte de eso Él relató ahí Que él le hizo una transferencia A un general De 10 millones de pesos Dios mío Oye pero algo también Muy pero muy peligroso Que yo pensé Y que hicieron cheques De administración Entonces Yo pensé que en la mañana de hoy La fiscalía Se iba a tirar En otros lugares Porque según Lo que dijo Girón anoche El El que pusieron Interino De Del Cestur De Cestur Lo involucra también En eso Lo involucra En ese asunto Y que tiene mucha cola Que pisarle Entonces Yo anoche pensé Bueno hoy temprano Se le tira a este señor A Luis Abinader Que tome mucha cuenta Porque de ser cierto Y de también De Eh Eh Mencionó a la policía Del subjefe De la policía No del subjefe También dijo Que también estaba Involucrado Que también estaba Que las fuerzas armadas Han emitido un comunicado Y quiero leer un poquito Porque luego de esas declaraciones Donde se ha embarrado De tal manera Esas instituciones Sí Ellos salieron Y dice El comunicado Que aquí está publicado Íntegro El máximo órgano militar El estado mayor general De las fuerzas armadas Se pronunció este viernes Acerca de la operación coral Que investiga A varios oficiales Por casos de corrupción Asegurando que las instituciones Castrenses Son fundamentalmente sanas ¿Ustedes creen eso? ¡Ay! La entidad publicó Un comunicado Lamentando los comentarios Negativos Que han surgido Durante el referido Proceso legal O sea Que yo dije Sobre las entidades Del orden Eh Afirmaron Que estas cumplen Con la misión Para las que Para la que fueron Ideadas El estado mayor general De las fuerzas armadas Garantiza al pueblo dominicano Que las instituciones militares Son un cuerpo social Fundamental Sano Y comprometido Con la misión Que le corresponde ¿Qué les parece? Pero quien estaba hablando anoche Es mayor del ejército nacional Es un mayor Del ejército nacional Pero por eso es que ellos Se han pronunciado Porque este señor Ha tirado por el piso Entonces Que ellos quieren desmentir Lo que él dijo anoche Sí No desmentir Las acciones de ellos Pero ellos quieren Quizá desvincular Las instituciones Y de que no Todas esas instituciones Pero como quiera Hay que ir A averiguar Cuál es la nómina Que tienen Oiga Después de lo que ese hombre Dijo anoche Había que salir hoy temprano Hoy temprano Y tirársele A buscar esas nóminas Exactamente Inmediatamente Pero nadie hace nada De milagros ¿Qué hizo? Nada Que le lleven las nóminas Dijo ella Además lo que él decía Sé que me va a perjudicar a mí Palabras textuales de él Sé que me va a perjudicar a mí Pero en la carcelita Donde llevan los militares Allá somos como jefes Porque los que vigilan Son inferiores Es decir Son guardias Son cabos Tal vez lleguen a teniente Entonces allí Ellos están con sus televisores Con teléfonos 24 horas Con internet 24 horas Haciendo todas sus diabluras Vía telefónica Que salen de ahí Salen peores cosas Y se pasan un fin de semana En Jarabacoa En Constanza Hablo de todo eso Oh pero Dios mío Y eso es posible Eso es posible Eso es posible Que estemos viviendo esto Aquí en nuestro país Mire una de las De las De las palabras claves Que dijo Giron anoche Y que quizás uno no No lo ve así Porque uno mirando el televisor Y esperando más Y más y más No se da tanta cuenta Pero miren lo que él dice No son los Colderitos humildes Que le han querido Vender a usted Magistrada Son unas personas Con un poder Que usted Ni se imagina Y que lo que saben Aplicar Porque son macabros Aplicando el poder Soy una persona Clave Y las personas claves No se mueven Por eso es que he estado En la misma posición En la misma posición Sí, sí Por eso era que él estaba ahí Y aparte de que Él lo dijo Me siento Voy desde Desde este momento Y después de haber dicho Todo esto Responsabilizó Mi vida corre peligro Y por eso voy a responsabilizar A Deaza A Deaza De las cosas que Sí, con el Exacto Llegan a acuerdo Para Para No, porque miren Que fue lo que pasó Cuando comenzó El Ayer Varios de los implicados Pidieron hablar Entonces hablaron Mientras hablaban Todos se lo querían Como querían acusar A este joven Sí, entonces A Girón A Girón Y él se desahogó Entonces él dijo Cuando llegó su turno Ya me voy a desahogar Pero otra de las frases Que van a quedar ahí Para siempre Señores Es esta Que Cáceres Y Núñez Le pidieron Que borrar el WhatsApp Cuando llegó el cambio Dice él Magistrada Cuando llegó el cambio Me dijeron Oye, tienes que borrar Todo lo del WhatsApp Y dice él Y borrar también Todos los archivos Y dice él Uf, no borré el WhatsApp ¿Qué más no borré? Pero afortunadamente No fue misión cumplida Porque los allanamientos Que me hizo El Ministerio Público En los cuales Tienen mis celulares Sin clave Abiertitos No con clave Bueno Ellos tienen las órdenes Que me daba Núñez Teaza Cáceres Y Robiu Esta persona Que ustedes ven ahí Núñez Teaza Pintándose de humilde Pintándose de buena Pero aquí Hasta yo quisiera Ser una manzapaloma Pero créame Que no es lo mismo Afuera Ay señores Este hombre Es increíble Y te dije ¿Por qué habló así? Porque estaba hablando Con la verdad Porque cuando Por ejemplo Cáceres Que habla muy Muy bien O sea Se expresa Demasiado bien Este señor Tiene una capacidad Increíble Para dirigirse Es muy diplomático Por eso lo escogieron Para que él Pero déjame decirte Usted vio eso Colega Él se presentó Ante la magistrada Y el magistrado Aquí ando con mi Biblia Y le habló De cuantos proverbios De cuantos salmos Hay de la Biblia Pero déjame decirte Hubo un momento Cuando él hablaba Que yo lo estaba observando Porque estaba mirando Su lenguaje corporal Porque nosotros Los periodistas Sabemos de eso Entonces El señor Movía este brazo Constantemente Yo no sé Si tú te diste cuenta Incluso Incluso En ese momento Cuando se dirigía A la magistrada Tenía los puños Así Encima de De esto Pero tenía Los dos Las dos manos Con los puños cerrados Y se notaba Que movía un dedo Y movía este brazo Como Tú sabías Que él estaba nervioso Y que estaba diciendo mentiras Y que estaba diciendo cosas Que él había planificado Para decirlas Porque cada quien Me imagino Que armó su plancito Y su discurso Para dirigirse Por eso insisto ¿Por qué Girón Habló de manera tan natural Tan fluida Tan espontánea? Porque no Porque no mentía Porque cuando usted No miente Usted habla fluido Y usted habla De manera fácil Se puede expresar Y la gente lo entiende Y la gente le cree Pero cuando usted miente Es muy difícil Porque cuando una persona Miente Cuando tú no le crees A alguien Que se está dirigiendo A ti Tú te das cuenta Oye Tú sabes ya Que esa persona Preparó ese discurso Antes Pero otra cosa es Que señores Ustedes se dieron cuenta De algo Qué bien se expresó Ese señor ¿Es cuál? Girón Habló bien Habló ecuánime Pausado No tan pausado Él fue un poquito Como que Se agitó en un momento Pero para el momento Se agitó en un momento Por lo que tú decías De que todos Tiraron sus ¿Cómo te puedo decir? Todos se enfocaron en él Como que él era El malo de la película Claro Porque él Él es el financiero Ah Él es el culpable Él es el culpable Culpable yo Y todas esas transferencias Que yo le hice a ellos Así es Señores Bueno Tiempo de una segunda pausa Espérate Vamos a concluir Ya esta información Diciendo Que a la gente Que guarde las palomitas Porque el lunes Porque hoy Cuando la jueza Tomó receso Y dijo que el lunes A las 11 de la mañana Es que se va a dar El conocimiento De las medidas De coerción Para cada uno Entonces La gente Que quería que fuera hoy Porque es que Todo el mundo Ha estado muy atento Sí pero ya el lunes Ya el lunes no pasa Señores La gente como que disfruta esto Ver como estos corruptos Que fueron Pero que tiene que disfrutar No a Arely Porque es que Fueron tan poderosos Se han robado el dinero De nosotros Peter Fueron tan poderosos Y hoy están arrodillados Hoy están arrodillados Son charlatanes El año y medio De prisión preventiva Y que Ese caso Lo 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 pasen a A complejo Un caso complejo El ministerio Los 18 meses Pidió que se declare complejo 18 meses sin pensarlo Pero antes de la pausa Señora magistrada Déjame decirte esta parte Cuando habló Cáceres O sea Habló Que tú Lo compraba Como una mansa palomita De sus bienes Tiene una casa Y un apartamento Que aún debe los préstamos Que fueron solicitados 2013 Y 2014 14 creo Y habló de su vehículo Que tiene un vehículo Del 2005 Y que usa un vehículo Que es de la institución Por el cargo Y que Y que ese vehículo Es más Acomodado De quien es el merengue Te veré caer De Rubi Pérez De Rubi Pérez De Rubi Pérez Te veré caer Te veré caer Y una TV Con el pueblo Y una TV